Música ¿Dónde están por comprar el pasaje? A Maicha A Maicha, ¿por qué elegiste a Maicha en este fin de semana largo? Porque está ahí el carnaval y ya hace varios años que voy yendo Vamos a pasar el fin de hora en el Mollar y vamos a sacar también de paso para Maicha para el lunes Que nos vamos para el carnaval allá La verdad nunca vine, estuve en el carnaval en Jujuy Y me dijeron que la Maicha era muy linda, que tenía la fiesta de la Pachamama Así que bueno, se venía a probar Arrancamos Tafí del Valle, hacemos la Ciénaga, Ampama Y bajamos al Cianbón Música Los pasajes que más se vendieron este fin de semana, ¿a qué destino? Y bueno, el destino elegido este fin de semana fue a Maicha del Valle A Maicha del Valle, el tema de la Pachamama, una fiesta muy linda Y muchísima gente viajó para ahí ¿Se vendió el doble, el triple? Y sí, el doble, el doble digamos de pasaje Todos los servicios con varios refuerzos Y bueno, cubriendo toda la expectativa de la gente en cuanto boletos necesitaban Música Música Música